¡Bienvenido! ¿Y por qué no lo hiciste? Ay, es una floja. Quisiera poder ayudarte, pero, campeón, ¿qué es lo que intentas hacer? Yo lo hago, ¿ok? ¿Y dónde demonios está Peter? Debía estar en la bañera hace diez minutos. No lo sé, no lo veo. Papi, quiero ver las persecuciones más letales. ¿Edad? Cinco. Cinco. No sé, ¿tú qué dices? No. No, lo siento, campeón. Ve a que tu mamá te bañe. ¡Aquí está! ¿Quieres que te preste un par de cientos? Lo puedo hacer. Tengo dinero guardado del que ella no sabe. No, gracias, pero necesito más que eso. ¿Te digo algo? Hagamos una quiniela de apuestas y luego llevamos las ganancias directo al Indian Casino. ¡Mamá! ¡Papá está apostando otra vez! ¡Niña, alguien no va a tener un hámster! ¿Y aquella clase para inmigrantes que dabas de noche? No, eso era pesado. Ni creo que estén contratando. Ay, no, no, no. Tú relájate. Si yo cuido a los niños, ¿ok, Eric? Gracias, cielo. Tuve un día duro. A ver. Estoy muy cansado. Tú, la de en medio. Quiero que te subas. Ey, y no le metas galletas a tu hermano en la nariz, ¿sí? A papá le hace gracia. ¿Y tú qué? ¿Qué haces sentado ahí? Ni siquiera te has bañado. Qué asco me das. Misión cumplida. Porco. Ornitorrinco. Muy bien. Pregunta número tres. Mujeres como Susan B. Anthony lucharon por el sufragio y tuvieron éxito en 1920. ¿Qué significa sufragio? ¿Y eso? Ah, claro. Es la junta doble A aquí al lado. Bueno, hay que dejarlos terminar su oración de serenidad. Me doy un momento a la fe, aceptando las dificultades como camino hacia la paz, confiando en que él lo ayudará a todo. Y me entrego a su voluntad para despegar cierta felicidad en mi camino y mucha felicidad en la siguiente viviendo un día a la vez. Muy bien, un día a la vez. Qué bien. Ok, sufragio. ¿Qué significa? Miguel. ¿Tener muchas penas? No, no, no. Eso es sufrir. No, eso es sufrimiento. ¿Saben qué? No, no, no. Tienen que repetir hoy. Muba, gracias. Lo siento. No, no, no. Está bien. Solo que no vamos a repetir hoy. Eso lo hacemos algunas veces para recordar. Lo siento. Tranquila. Está bien. No, sufragio es el derecho de una persona. El derecho a no sentir ninguna pena. No, escuchen. Lo vimos por 40 minutos el lunes pasado. Recuerdan, lo repasamos 40 minutos. Toda la clase dedicaba a esto. Sufragio no tiene nada que ver con penas. No hay penas. Sin pena, no hay gloria. Ok, nos desviamos. Ya nos desviamos del curso. El derecho a votar. Disculpa, ¿quieres comentar algo? Miko, pero olvídelo. Tal vez estoy mal. Miren, no hay malas respuestas. O ¿saben qué? Retiro lo que acabo de decir. Porque obviamente hay muchas malas con un par de correctas. Pero bueno, está bien, está bien. Las hay. Hay que intentar. Hay que intentarlo igual. ¿El derecho a votar? Es eso. ¿Oyeron? Miren, el sufragio es el derecho a elegir gobernantes. Lo entiendes, ¿verdad, Miguel? Claro, claro. Ok, muy bien. Gracias. 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 Gracias.